Hola, me llamo Cristal y hoy les voy a leer De Vuelta a Casa, escrito por Oliver Jeffers. De Vuelta a Casa Había una vez un niño que un día mientras metía sus cosas al armario encontró un avión. No recordaba haberlo dejado ahí, pero se le ocurrió que igual saldría a volar en él inmediatamente. El avión despegó del suelo y se elevó hacia el cielo. Alto, muy alto, mucho más alto. De repente el avión empezó a hacer ruidos. Se había quedado sin gasolina. Ahora el niño estaba atrapado en la luna. ¿Qué iba a hacer? Estaba completamente solo y asustado. Pronto su linterna se quedó sin baterías. Arriba en el espacio exterior, alguien más también estaba en problemas. Su motor se había descompuesto y llevando la nave hacia una luz que titilaba, aterrizó de golpe en la luna. Tanto el niño como el marciano oían ruidos en la oscuridad y ambos temían lo peor. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, cada uno se dio cuenta de que había encontrado a alguien que también estaba en problemas. Así que ya no estaban solos. El niño le mostró al marciano su tanque vacío y el marciano le mostró al niño su motor descompuesto. Juntos se pusieron a pensar cómo arreglar sus máquinas y cómo volver a casa con ellas. El niño brincó a la tierra para recoger las cosas que necesitarían. Brincó hacia abajo, directo al mar, y nadó hacia su casa. Pero cuando llegó, estaba muy cansado y se sentó en su sillón favorito, solo para descansar un poco. Su programa favorito estaba por comenzar y se puso a verlo. De pronto se acordó de lo que tenía que hacer y corrió al armario para tomar lo que necesitaba. Salió corriendo y gritó, pero no hubo respuesta. No podían oírlo. El niño escaló hasta un lugar más alto, volvió a llamar y esperó. Esta vez alguien bajó una cuerda. El niño empezó a subir y el marciano empezó a jalar. Al poco rato, el niño estaba de regreso en la luna. El niño reparó el motor del marciano con la llave de tuercas apropiada y el marciano llenó el tanque de gasolina del niño. Se despidieron y se dieron las gracias por la ayuda que cada uno le había dado al otro. Se preguntaron si volverían a encontrarse algún día. Después de una larga noche, finalmente los dos pudieron dejar la luna. El niño tomó un camino y el marciano otro. Ambos de vuelta a casa. Gracias y que tengan buen día.